Su nombre es Lola, era corista, con plumas rojas de revista alegre con carnaval Baila merengue y baila el mango, va a ser la estrella del lugar Y Tony cuida bien del bar, con tratos mes tras mes, trabaja de 8 a 3 Eran jóvenes y se amaban y él se rindió a sus pies En el Copacabana, un club muy de moda en La Habana En el Copacabana, baile y pasión eran la sensación Allá en el Copacabana, perdió su amor Copacabana, Copacabana Su nombre es Lola, era corista, eso era 30 años atrás y la revista no está más Es discoteca, en cambio Lola, con plumas viegas sin color Vestida igual espera el show, se bebe su licor Que paga algún señor, perdió a su tono y perdió la mente como perdió su amor En el Copacabana, en el Copacabana, un club muy de moda en La Habana En el Copacabana, baile y pasión eran la sensación Y una llegue en Copacabana, ya no hay amor Copacabana, ya no hay amor Copacabana, Copacabana, copacabana Copacabana, 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 capacabana, paile y pasión eran la sensación